dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal bueno voy a trazar una conexión entre la ley del hielo y la ley justamente de atracción la ley de atracción dice que tú vas a traer eventos situaciones personas tipos de relación en función de tu nivel de conciencia de tu nivel vibratorio cuando se aplica la ley del hielo si nosotros nos sentimos heridos por alguien que amamos entonces le aplicamos la ley del hielo simplemente para desesperar a la persona simplemente para inquietarla simplemente para para que la persona nos valore y tengan de alguna manera también va a sufrir esa persona un poco de desequilibrio emocional un poco o mucho quizá hay que entender que si sólo proponemos eso para solucionar una crisis de pareja vibratoriamente lo que vamos a traer es más crisis a la relación la ley de atracción va a funcionar perfectamente porque atraemos más crisis porque estamos utilizando una herramienta o una técnica de manera incompleta entonces utilizamos la ley del hielo o el contacto cero para inquietar nada más o para castigar entonces si yo utilizo el contacto cero para castigar a alguien porque me hirió en realidad estoy funcionando vibratoriamente en el nivel de la venganza o de la culpa estoy culpando a esa persona de mi dolor entonces estoy queriendo que esa persona sufra y para eso la desequilibro con mi silencio no le doy posibilidad de hablar no le doy posibilidad de comunicarse le cierro la puerta como no estoy utilizando esa herramienta de una manera sabia vibratoriamente voy a traer más problemas porque yo no estoy actuando con una inteligencia emocional con una sabiduría estoy utilizando mi energía en realidad para castigar a una persona que quizás supuestamente yo amo todavía las crisis de pareja no se resuelven solamente aplicándole un contacto cero a alguien eso lo que muestra a veces es que estamos muy inmaduros para tener una relación sabia con una buena comunicación con responsabilidad una relación de amor consciente entonces actuamos como personas inmaduras que nos sentimos heridas entonces le aplicamos el silencio en vez de hablar a veces eso muestra nuestra inmadurez para resolver los problemas esta es la clave inmadurez para resolver los problemas es igual a un determinado nivel vibratorio que va a traer más de lo mismo a tu vida más situaciones inmaduras más situaciones de carencia más crisis más problemas de pareja ahora si tú dices y como como que no me pase esto rodrigo como para que eso no me pase bueno si aplicas una herramienta como la ley del hielo como se llamaba antes eso el contacto cero tiene que ser primero no para castigar a alguien o porque vos estés culpando a alguien y pretendes desestabilizar emocionalmente y energéticamente a la persona sino porque vos ves que esa persona que amas los dos se están haciendo daño todos los días porque los dos están muy alterados están muy muy desarmonizados entonces vos aplicas contacto cero o te tomas un tiempo para trabajar en ti para trabajar en tus emociones en tu mente en tu en tu vibración entonces no estás utilizando para castigar el contacto cero la ley del hielo que es una forma de violencia sobre la otra persona si vos lo haces en ese sentido entonces vos tenés que hacerlo porque vos te das cuenta que peleas todo el día con esa persona entonces tomas distancia si esa persona te ha dicho cosas hirientes y vos le has contestado cosas hirientes quizás es momento de alejarse pero uno debe replantearse si esta es la relación adecuada si hay compatibilidad como yo puedo cambiar como puedo transformarme como mi vibración se eleva como yo puedo vibrar distinto comunicarme mejor sano mi energía sano mis heridas emocional entonces aprovecho el tiempo en un proceso de crecimiento interior y evolutivo donde estoy armonizando mi energía se comprende el punto y luego de un tiempo si la persona porque se inquieta me busca yo no voy a simplemente acercarme y sentirme victorioso simplemente porque me busco se entiende o sea una cosa es aplicar una herramienta como el contacto cero desde el ego desde el deseo de castigo de humillar al otro y otra cosa es bueno ok nos alejamos nos alejamos y yo voy a trabajar en mí voy a trabajar en la energía de la pareja voy a voy a lograr un entendimiento voy a hacer una introspección no sé si se entiende por favor intente empezar en lo que estoy diciendo no es sólo para desesperar a la otra persona ahora la otra persona podría inquietarse porque podría venirle el temor de que te pierde pero tú no estás haciendo lo que estás haciendo para volver loca o loco a la otra persona tú lo estás haciendo porque pelean todo el tiempo y para que haya una oportunidad de sanación hay que a veces tomar un poco de distancia en la otra persona para sanar para que las cosas se calmen para que la otra persona se calme entonces esa persona te busca entonces tú tú tienes un plan una estrategia que no es sólo aplicar el contacto cero entonces si vos buscas la ayuda de una persona como yo de los que hacemos este trabajo te vamos a acompañar a bueno te busco la persona bueno entonces hay que hablarle hay que hay que provocar un reencuentro cómo hay que actuar en ese reencuentro no hay que reprochar el pasado hay que mostrar positividad hay que conectarse con la alegría del momento no hablar mucho del futuro no hablar de sexo ni de la relación amorosa ni reproches del pasado o sea empezar a reconectarse utilizar esa herramienta para de verdad reconectar con alguien que tiene una conexión fuerte amorosa ahora si tú entonces vas a atraer tú con la ley de atracción muchísima más propiciación sobre la relación de amor si tú actúas con una sabiduría desde el corazón ahora si tú dices yo aplico contacto cero la relación terminó rodrigo pero es una forma de castigar a la persona esa idea de culpa y castigo la vas a seguir replicando en tu vida porque vibratoriamente vas a seguir atrayendo situaciones en donde se da eso mismo hasta hacer el aprendizaje y dejar de culpar a los demás dejar de culparse uno mismo dejar de dar premios y castigo a uno y a otro si hacen lo que tú deseas le das premio si piensan o hacen distinto como tú deseas lo quiere castigar o sea hay que trascender esta manera de actuar que es muy dual donde hay buenos y malos donde hay culpables si no vibratoriamente vos vas a seguir atrayendo lo mismo sobre tu vida entonces vos decidís que esa persona conscientemente no te hace bien bueno entonces cortas la relación como una persona adulta que es lo que aconsejo yo que es decir la relación terminó y das tus motivos que no hace falta que los expliques en profundidad la persona tendrá que hacer el esfuerzo de entenderlo pero hablar con sinceridad y ahí aplicar contacto cero no para castigar sino porque ya no es conveniente seguir en contacto con una persona que no está en tu circuito energético que vos sabes que no te hace bien o que quizá vos no le haces bien o ninguno de los dos se hace bien porque son una pareja tóxica lo que sea pero vos no aplicas el contacto cero para herir y antes de cortar definitivamente vos das una explicación y le decís que por el bien de los dos vos vas a dejar de tener contacto con esa persona pero no para castigo así todo la persona podría volverse loca o loco Rodrigo si alguien le hace eso lo que pasa que uno no es responsable por las reacciones de todos los demás las reacciones que tienen los demás lo que uno si es responsable es por como uno actúa como uno pone la energía si uno pone la energía de manera amorosa y uno habla la verdad y dice esto terminó porque pasó esto, esto y esto perdí el amor, perdí la fe voy a seguir mi camino, no me voy a comunicar más quedamos en paz y si tú quieres decirle en el futuro vamos a ser amigos pero tenemos que esperar un tiempo hay que intentar ayudar a que la otra persona haga el duelo sane no a lastimar a la otra persona como no te amó bien entonces el último encuentro yo lo que voy a hacer es hacer sentir mal a la persona y después le voy a aplicar contacto cero cuando me pida más explicaciones o me quiera decir algo para herirla, para joderla si hay que romper el contacto cero para ayudar a sanar a la persona respondiéndole una pregunta de corazón yo creo que es lo que corresponde salvo que la otra persona sea muy tóxica como tú actúes, si tú actúas en la sabiduría en el amor, en la buena vibración hagas contacto cero, no hagas contacto cero rompas el contacto cero para ayudar a sanar o para enmendar un error o para dar una explicación si tú actúas en el nivel del amor que el amor no es lo que a veces nosotros hacemos porque las personas utilizan todo esto por cuestiones de ego para manipular, para hacer sentir culpable, para castigar por venganza emocional como una forma de abuso psicológico entonces si nosotros actuamos en un nivel amoroso la ley de atracción va a funcionar nosotros vamos a atraer esas situaciones a nuestra vida nosotros vamos a profundizar nuestra sabiduría que ya nos hizo actuar bien porque no utilizamos el contacto cero para joder a alguien y nosotros vamos a evolucionar y la otra persona podría ser que no pero tú tienes que hacer lo mejor que puedas para ayudar a la otra persona porque esa persona quizá hoy es importante para ti quizá fue un gran amor de tu vida pero yo creo que sería muy importante entender que si uno tiene luz uno intenta ayudar a sanar ahora si la otra persona no recibe la sanación no se deja ayudar no acepta y se obsesiona contigo y te quiere castigar y quiere hacer lo mismo que expliqué antes de las personas que utilizan estas herramientas psicológicas y espirituales para dañar bueno, mientras tú mantengas tu vibración no te va a afectar si tú prestas atención que tú estás en un punto de armonía energética y emocional no te va a perturbar una persona que vibra muy bajo y con la energía muy baja solo eso va a pasar si tú estás mal y si tú estás mal vas a seguir atrayendo situaciones en ese nivel vibratorio no como castigo sino como una forma de aprendizaje bueno, espero que se pueda entender todo esto